Te ofrecen un millón de euros si eres capaz de ocultar las llaves de un coche, durante siete días, mientras el FBI trata de encontrarlas. ¿Dónde las escondes? Fácil. Simplemente las llevaría conmigo durante unas horas. Inevitablemente, las perderé, y ni entre todos los agentes del FBI registrando mi casa de arriba a abajo, serían capaces de encontrar las malditas llaves. En el llavero del conserje de una universidad. Enviaría por correo cientos de llaves falsas a China, Rusia y otros sitios donde no les guste la idea de tener agentes del FBI registrando sus sistemas de correos. Las llaves reales las dejaría en algún arbusto, debajo de una piedra, o algo por el estilo. Se las pegaría al FBI en la espalda. El tintineo de las llaves les perseguiría toda la semana y nunca las encontrarían. Sacaría el molde de las llaves. Luego fundiría las llaves. A los siete días, usaría el molde para recuperar las llaves. Me colaría en un buque portacontenedores, que se dirija a cualquier punto de Asia. No importa dónde, es la distancia del viaje lo que me importa, no el destino. Si devolver las llaves no es un requisito, una vez estemos lo suficientemente lejos en alta mar, las tiraría por la borda. No las van a encontrar a 3.000 metros de profundidad. Si tengo que devolverlas, las escondería en alguno de los contenedores del barco que esté a rebosar de cosas. Incluso si el FBI descubre que estoy en el barco, una vez esté en aguas internacionales, estamos fuera de su jurisdicción, y no pueden obligarnos a dar la vuelta. Solo tengo que rezar para que no alerten a los guardacostas antes de que lleguemos a aguas internacionales. Es fácil, simplemente le pediría a la CIA que me las guardase. Esos dos no se dicen ni la hora el uno al otro. Las mandaría por correo a una dirección que no exista en otro país. Me las devolverían semanas o meses después. Las pegaría con cinta adhesiva al interior de un vaso del Starbucks. Iría con el coche a una zona de la ciudad donde supiese que iban a pasar a recoger la basura al día siguiente, y dejaría el vaso en un cubo de la basura aleatorio. ¿Sabe el FBI que soy yo el que tiene las llaves? Si no lo saben, las llevaría conmigo, y las usaría como si fuesen mis llaves de verdad. Si saben que las tengo yo, las metería en una caja, y las tiraría al fondo de un río. Me iría de vacaciones al extranjero. El FBI no va a ser muy efectivo fuera de su jurisdicción. Se las daría a mi hijo de tres años, para que las escondiese. Buena suerte encontrándolas. No, si le pides a tu hijo de tres años que esconda algo, no lo hará bien. Lo que tienes que hacer, es darle las llaves y decirle. Esto es muy importante. Necesito que las cuides durante siete días. De esa forma te aseguro que nunca las volverás a ver. Metería las llaves en un calcetín, y el calcetín en la secadora. Repetir este proceso hasta que el calcetín se vaya a donde sea que vayan los calcetines cuando desaparecen de la secadora. La parte mala, es que desaparecerán para siempre. Las pegaría a mi ordenador, y abriría modo incógnito. En la página 3 de las búsquedas de Google. En la página 1 de Bing. Las metería en los cartuchos de tinta de mi impresora. Cuando vean que la impresora no funciona, asumirán que no hay ningún problema. Fácil. Con los cadáveres. Si no han sido capaces de encontrarlos en 13 años, estoy seguro de que no serán capaces de encontrarlos en 7 días tampoco. Asumiendo que tengo un día para prepararme, y que no puedo dañar las llaves hasta hacerlas irreconocibles. 1. Metería las llaves en el microondas. Así, destruiría cualquier componente electrónico que tengan dentro. 2. Compraría un llavero con forma de corazón. 3. Escribiría una hora y fecha en el llavero, junto con un número de teléfono. Llama el día indicado. 4. Buscaría una persona aleatoria, y le haría un pequeño favor. Luego le daría el llavero, y le diría que ahora él tiene que hacer un favor a otra persona, y darle las llaves, para continuar con la cadena. 5. Habría creado un sistema caótico. No sé dónde están las llaves, el FBI necesita conseguir una orden para cada persona de la cadena, y si las llaves se han perdido, o alguien las ha tirado a la basura, mejor que mejor. Hay una pequeña probabilidad de que el FBI encuentre las llaves, o de que alguien se las dé, pero el riesgo es bajo. Yo simplemente las dejaría en un avión. Si la aerolínea es incapaz de encontrar la Nintendo Switch que me dejé en el avión, dudo que nadie vaya a encontrar unas simples llaves. Las dejaría a simple vista. Pretendería que son de verdad las llaves de mi coche. Dinero fácil. Puedo pensar en un montón de lugares donde esconderlas. Dentro de un tanque de agua caliente. Corta un trozo de una viga de madera, hazle un agujero, pon las llaves dentro y encaja la viga con el entramado de madera en el tejado, o bajo tu casa. Coge una vela nueva, hazle un agujero por la parte de abajo, mete las llaves, tapa el agujero con la cera que has quitado, mete la vela en el horno para que se funda, y vuelve a guardar la vela como si fuera nueva. Las convertiré en unas llaves, pequeñas e inofensivas. Y luego meteré esas llaves en una caja, y luego la caja en otra caja. Y luego me mandaré la caja por correo, y cuando llegue, la aplastaré con un mazo bien gordo. Buen intento, director del FBI, se te ve el plumero. Por favor, solo me quedan dos días. ¿Quieres que te cuente mi crimen perfecto? Cojo las llaves en mitad de la noche. ¿Las meto en una caja fuerte? No, las cuelgo de la lámpara. Mientras las estoy colgando, una mujer me pilla. Me dice que pare. Es la lámpara de su padre. Ella se llama Tiffany. Le contesto que no. Hacemos el amor durante toda la noche. Por la mañana, llega el FBI y escapo vestido con uno de sus uniformes. Le digo a Tiffany que nos encontraremos en México, pero en realidad me voy a Canadá. No confío en ella. Además, me gusta el frío. Treinta años después, recibo una carta. Tengo un hijo y es el director del FBI. Aquí es donde la historia se pone interesante. Le digo a Tiffany que nos encontraremos en París, en el trocadero. Me ha estado esperando todos estos años. Nunca ha amado a otra persona. No me importa. No acudo a la cita. Me voy a Berlín. Allí es donde había guardado las llaves. Las ataría a un globo de helio, y los soltaría. Tengo un tarro lleno de llaves, unas dos mil o tres mil. Las colecciono, sé que es raro. Meto las llaves dentro del tarro, y el tarro en el sumidero de mi casa. El FBI lo puede encontrar ahí, pero está enterrado en un montón de agua sucia, arañas, y basura. Una vez recuperasen el tarro, tendrían que revisar las dos mil quinientas llaves una a una. Buena suerte. Se las dejaría a mi hijo de cuatro años, durante una hora. Perdí mi cartera durante once meses. Al final la encontré, después de haber cancelado todas mis tarjetas, de haber conseguido un nuevo permiso de conducir, haber recorrido la ciudad, y finalmente, haberme olvidado por completo de ella. ¿Dónde la encontré? Dentro de un peluche de Igor de tamaño real, enrollada en una manta, junto a 75 euros en efectivo, todas mis tarjetas, y algunos recibos. Igor, además, tenía 21 céntimos, y un chupete escondidos ahí dentro. Después de estar sentado durante meses en la habitación de mi hijo, mientras le contaba cuentos para dormir, finalmente descubrí lo que me había estado ocultando durante todas esas noches. Después, le haría un agujero a la púa de una guitarra, y la metería en el llavero con las llaves. Después, me pondría a tocar la guitarra, hasta que inevitablemente, perdiese la púa. Nadie encontrará esas llaves jamás. No me molestaría en esconderlas. Aún no he terminado de gastarme el millón de euros que gané por pasar un mes en una casa encantada sin wifi. En un contenedor gigante, con un millón de llaves idénticas. Pero cada llave cuesta más de un euro. No importa el dinero, lo importante es ganar. Las metería en una pequeña caja, y me las enviaría a mí mismo por correos. Por la experiencia que tengo, no aparecerán hasta dentro de unas cuantas semanas. Recortaría un agujero en las páginas de la Biblia, y las guardaría ahí. Lo siento Jesús. En una caja enterrada, rodeada de minas antipersona. Ah, por supuesto, una de las dos cosas que solucionan cualquier problema, explosivos. ¿Y cuál es la otra? Los explosivos han funcionado bastante bien de momento, así que de momento nadie se ha molestado en averiguarlo. Se las doy a mi mujer, y le pido que no las pierda. Las tiraría al mar, ya que nadie ha dicho que tenga que recuperarlas después. Lo que no sabes es que los del equipo de submarinismo del FBI llevan esperando este momento toda su vida. Las escondería dentro de una fuente de alimentación, dentro de un ordenador, dentro de una caja, dentro de una bolsa, dentro de un cubo de basura, junto a la puerta de una casa abandonada, unas calles más abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!